Hoy, en Cuestiones Américas, Héctor, matador de hombres. Héctor, amante, esposo y padre, buen ciudadano. Sin embargo, se le describe once veces como matador de hombres. Una fórmula única lo describe como perro rabioso. Furioso hasta el punto de que Ares lo posee. En el trance de la batalla suelta espumarajos por la boca. Su casco brilla mientras su rostro es parecido a la noche. De Aquiles también se dice que una llama incesante le brota de la cabeza. Son estos rasgos los de los guerreros indoeuropeos que peleaban en un trance, en un estado de consciencia alterado, como el héroe Kukulin de la tradición irlandesa. Pero otra vez, Homero prefiere insinuar. Homero prefiere insinuar. Homero prefiere insinuar. Gracias por ver el video.